Los límites del estado de Veracruz con Tamaulipas se encuentran blindados por elementos de seguridad pública. Vamos con Francisco Martínez para que nos dé detalles en torno a esto. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Araceli? Buenas tardes, gusto en saludarte aquí en la capital del estado. Te comento que el general Sergio López Esquer, quien es secretario de Seguridad Pública en el estado, dio a conocer nuevamente, reitero mejor dicho, que se ha reforzado la seguridad entre los límites de Tamaulipas y Veracruz. También en otros asuntos, Araceli comentaba López Esquer, que van a solicitar al Congreso del Estado un presupuesto superior a los 1.400 millones de pesos para esta dependencia. Pero mejor escuchemos al general. Se estableció un puesto de control, ese puesto de control también fue reforzado con más efectivos. Se les proporcionó al personal que está en ese puesto de control mayor equipamiento para su protección personal. Se les agarró y se les cambió el tipo de armamento para que tengan mayor capacidad y volumen de fuego. Es lo que requerimos de un mayor, de mayores recursos. ¿Cuánto porcentaje más? No, no, sabía. Ahí ya queda consideración del Congreso. Por otra parte, Araceli comentaba el titular de seguridad pública del Estado que ya se están preparando para lo que será la toma de protesta del próximo gobernador de Veracruz, el señor Javier Tuarto de Ochoa. Es mi reporte. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas tardes.